Javier Notario, quien es gerente de West Mall, quien administra también y está en contacto con todos los comercios. Y también aquí a mi derecha estamos con Diego Sánchez, que tiene un local de indumentaria Domen. También vamos a hablar un poquito de qué ofrecen, porque nos han traído regalos para sumarse a esto. Javier, buen día, ¿cómo estás? Gerente de West Mall. Contanos un poquito cómo es tu experiencia en estos años y cómo ha ido avanzando este shopping. Bueno, buen día. Ha sido un año de mucho desafío. Yo como encargado de llevar esto adelante en cuanto a lo comercial, estamos aprendiendo, ¿no? Es un modelo nuevo en San Rafael y vamos aprendiendo a la par de los negocios. Tratando de cumplir las expectativas de que San Rafael y no venga, una opción más para el turismo. Un método de comercialización diferente a la que veníamos tradicional en San Rafael y en su proceso. Perfecto. Ya, Javier, desde el Vamos, yo lo decía recién, ¿no? El lugar es inmejorable respecto de cómo es la escenografía, ¿no? Con estacionamiento cómodo en un barrio que es histórico, como es el barrio TAC. Ahí en la puerta también de lo que es las paredes también, ¿no? Que eso también pinta un poquito de cuerpo entero lo que significa el lugar, ¿no? Sí, sí. La idea fue, bueno, ir llevando, haciendo crecer la zona de influencia de San Rafael. El lugar es muy bonito. Se hizo pensado en todos los detalles. Y, bueno, y vamos mejorando, ¿no? Vamos, seguimos creciendo, seguimos con proyectos nuevos. Vienen cosas muy lindas para el año que viene, inclusive parte de este año. Vamos a seguir apostando. Pero, bueno, nada, hay que tratar de que la gente pase de la rotonda para este lado también. Para donde está creciendo la ciudad también. Que es un desafío también, ¿no? Porque, viste, la rotonda, que en realidad es la entrada o, como decimos los sanrafelinos, es la vuelta del perro, ¿no? La vuelta del perro. Hay que animarse, meterse un poquito más adentro también, ¿no? Sí, y es un lugar, como dijiste vos recién, es lindo poder estacionar. Hoy estamos acá afuera a disfrutar. Sí. Es un lugar que, nada, es tranquilo, no tiene tanto ruido. Y, bueno, nada, tratando siempre de dar lo mejor. Sí. Y pasear, ¿no? Básicamente, porque siempre el concepto de un mall, ¿no? Ya sea en la estructura antigua que es cerrado, que siguen estando todavía, pero en este concepto nuevo que también es abierto, es esa la idea, ¿no? Sí, nosotros le quisimos dar eso. Y, bueno, realmente después, inclusive después de la pandemia, es como lo que más se usa también, ¿no? Bien, chico. Mola, cielo abierto, y, bueno, nada. Y con una variedad respecto de los locales también, ¿no? Sí. La verdad que venir acá, poder, no sé, llevarte un regalo para una mujer, te pasás, te compras un vino, un perfume, hacer deporte, tomás algo. O sea, las opciones están lindas, en un solo lugar, relajados. Y, no sé, en San Rafael a varios nos pasa, que el estacionamiento es importante, estacionar en la puerta de cada lugar, ¿viste? Sí, es complicado. Es fundamentada. Bien, y decías que, bueno, con la apuesta de lo que vendrá, ¿no? No has anticipado nada, pero decías el desafío de lo que será el año que viene, el 2023. Sí, tenemos una apuesta muy fuerte que estamos haciendo el cine. Bien. ¿Ya está más o menos pensado? No, no, ya estaban trabajando. Bien. El cine de última tecnología, la verdad que va a ser un impacto lindo para San Rafael, o eso esperamos. Bien. Javier, ¿cuántos locales están justamente hoy en el West? 16 locales. Y, bueno, esa variedad que vos decías, ¿no? Desde venir a tomar algo rico acá en Blackson, pasar por alguna, comprar un perfume, justamente un vino y hasta hacer deporte. Sí, 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 tenemos un estudio de yoga, creo que es uno de los más importantes de acá. Y, bueno, nada, tratar de agregar cosas para los chicos, para que puedan jugar, los fines de semana vienen a cambiar sus figuritas. Sí. La verdad que fue una iniciativa que anduvo re bien, un espacio donde le damos a los chicos para que vengan y vienen con su papá, con su mamá, con un amiguito. Y, bueno, está. Y también esto del aire libre, pero también la seguridad para que los chicos, justamente, es una calle que justamente es el acceso, pero también es seguro porque hay un patio amplio, hay juegos para ellos también. Sí, 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 es parte de eso, viste, que te dé esa tranquilidad, que tomás algo, estás tranquilo, espacioso. Bueno, eso, se hizo pensando en eso. Bueno, aquellos que nos están escuchando, que quizás tienen un comercio o están esperando para abrir un comercio, ¿hay espacios disponibles, hay locales disponibles para que se puedan sumar? Hoy día está todo alquilado. Está todo ocupado. En el proyecto nuevo, sí, hay locales nuevos. Bueno, eso habla también del éxito, ¿no? Que estén todos los locales hoy en día. Tenemos demanda y nos faltan ahora locales, entonces en el nuevo proyecto hay locales nuevos. Bien, buenísimo. Bueno, obviamente que la economía no es la mejor hoy día, pero sabés que está bueno escuchar esta palabra que quizás es un aliciente de aliento también, ¿no? De ser positivo a veces en la adversidad, ¿no? Como tal lo remarcaba Javier, de que quizás el año que viene mejore y sigan sumando locales apuntados para el San Rafaelino, para el turista. Gracias.